A ver, esto fue lo que hicimos nosotros en la clase anterior. Ah, ya. Trabajamos primero el teorema de adición del átomo de helio, que básicamente es obtener una relación entre estos... Básicamente son identidades trigonométricas entre este ángulo, entre dos vectores, siendo que este vector es móvil y este vector es fijo. Y estos vectores directrices en coordenadas esféricas. Esa relación es esta que está aquí, y esta relación está en función de los armónicos esféricos y los polinomios de leyendre. Con esta ecuación nosotros empezamos a determinar, mediante teoría de perturbaciones para el átomo de helio, cómo se corrige la energía, ¿no?, del estado base del átomo de helio, mediante, considerando este término de repulsión electrostática, como un término, eh, perturbativo. Calculamos, ¿no?, esa cantidad, esa integral de la corrección de energía en primer orden, que básicamente representa esta integral que está aquí, y para eso echamos mano primero nosotros de esta expresión que está aquí, que también relaciona estos ángulos que tenemos, y sobre todo el inverso de la distancia entre estos dos vectores. Se puede escribir mediante los polinomios de leyendre, y estos polinomios de leyendre los hemos expandido usando el teorema de adición, ¿no? Con esta expresión de los armónicos esféricos hemos colocado en la integral, ¿no?, para calcular el primer orden de corrección para la energía, y hemos determinado toda esta integral que está aquí, donde solamente hay que tener el cuidado al momento de integrar en esta variable, en alguna de las variables, ¿no?, de R1 o de R2, porque, como aquí se coloca siempre el radio mayor, o sea, en algunos rangos va a ser R1 mayor que R2, y en otros rangos va a ser, va a ser este menor, ¿no? Entonces, por eso es que aquí aparecen dos integrales. Se les dejó, ¿no?, que resuelvan esas integrales para que obtengan esta energía que está aquí. Muy bien, entonces, ya, a partir de ahí, por ejemplo, hicimos esta tablita donde se calcula la energía de la base de orden cero, que es básicamente la suma de energías de los dos hamiltonianos de hidrógeno, uno por cada electrón, y luego le sumamos, ¿no?, este aumento, esta corrección de la energía, y como ven es bastante diferente a la energía real, ¿no?, a lo que se obtiene experimentalmente. Entonces, esto justamente da a entender de que este término que tenemos aquí no es en realidad un término perturbativo, ¿no? Entonces, al no ser un término perturbativo, es relativamente grande en comparación a las energías que aparecen aquí, al DH0, entonces lo mejor es usar el método variacional, que es un método básicamente en el cual tú escoges, ¿no?, una función de prueba, esa es la variación en términos de esta función de prueba o de algún parámetro, y obtienes el valor de la energía minimizando esa funcional o función que tienen. Entonces, de esa manera, por ejemplo, obtuvimos nosotros la energía del nivel base adicional, adicionando, ¿no?, un potencial central, netamente central, como si obtuvieras un cascarón de carga negativa alrededor del núcleo atómico, adicionas un potencial central, y ese potencial central, este, permite, ¿no?, que ahora sí este término que está aquí sea un término del tipo perturbativo. Aunque no se resuelve el problema así, simple y llanamente, este, lo que hacemos es, asumiendo, ¿no?, que el potencial es central, que tiene simetría esférica, asumimos que ese potencial presenta una carga efectiva, y en términos de esa carga efectiva, nosotros hemos calculado el valor de la energía de este Hamiltoniano, ¿no? se calcula, ¿no?, el valor esperado de la energía, se obtiene justamente esta, esta expresión que está aquí, como ven, depende del potencial o de la carga efectiva, minimizamos respecto de la carga efectiva, y obtenemos que la carga efectiva debe ser zeta menos 5 sobre 16, esta constante que está aquí justamente se llama constante de apantallamiento, y ya con este valor de energía, con la carga efectiva, se obtienen valores más cercanos al valor real, ¿no? No son exactos, pero por lo menos mucho más cercanos. Para acercarnos más, nosotros tendríamos que considerar otras funciones de prueba, quizás, otra forma de parametrizar, que vamos a ver justamente dentro de poco, ¿no? Ahora, pero lo importante es que, de esta parte, es que este método variacional les permite acercarse a esta energía base, o sea, por lo menos, este, teóricamente, ¿no? Y esto es importante, porque, permite determinar cómo es esta estructura electrónica, ¿no?, de la nube, para este, para este átomo, ¿no?, en general, y eso lo vamos a repetir varias veces, y eso lo vamos a repetir varias veces. Ahora, eh, si nosotros tratamos, por ejemplo, ahora de resolver, mediante teoría de perturbaciones, cómo sería el primer estado excitado, ¿no?, del átomo de helio, ya el estado, la función de onda, por ejemplo, en la cual nosotros tenemos que evaluar, la corrección de la energía en primer orden, es distinta. en ese caso, este, se les dejó justamente como ejercicio, alguno de estas, es de estas, de estos cálculos, pero si uno determina esta, este sándwich, ¿no?, para este estado, estado base, ustedes van a encontrar, que ahí, por ejemplo, si va a aparecer lo que se llama, el término de intercambio, que aparece justamente porque no sabes, no sé, porque los electrones son partículas indistinguibles, ¿no?, y lo más importante de estos términos de intercambio, es que lo que se ve, es que en el espectro del átomo de helio, acá no está, ¿no?, vamos a ver aquí, en este espectro del átomo de helio, que tenemos aquí, en este espectro, en realidad, los estados excitados, que tenemos por estos lados, por arriba del estado base, son estados que van a depender, del número cuántico, de momento angular L, eso es lo importante, ¿no?, que ya dependen del momento angular L, de ese número cuántico, y por lo tanto, este, dependiendo, ¿no?, de cómo es el, del momento angular L, del spin, van a separarse estos niveles, de manera, de manera natural, o sea, no necesitas adicionar un campo magnético, o algo, para que eso ocurra, o sea, los niveles de por sí van a tener, estar asociados a, este, cantidades de energía, o valores de energía, distintos, y eso el día de hoy, también lo vamos a ver, ¿no?, porque vamos a empezar justamente, eh, enseñarles la metodología, o cómo se trabaja, para el caso de átomos multielectrónicos, ¿tienen alguna pregunta, de esto que hemos visto, en la clase anterior? Vamos a ver entonces, esta parte del método del campo central, para el caso de átomos multielectrónicos, de átomos multielectrónicos, que hemos llegado esta vez, a una mayor cantidad de electrones, ¿no? Entonces, hay algunos, eh, hay algunas, cosas que hay que, tomar en cuenta, bastante, bastante, la primera, por ejemplo, es que, eh, los electrones, siempre van a tener, ¿no?, una energía cinética, siempre, siempre la energía cinética, de estos, de estos electrones, es relativamente alta, pero hay que considerar, que la masa del núcleo, siempre va a ser infinita, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajemos, recuerden que el hamiltoniano, tiene un término, de, de masa, ¿no? este, a proporcionar al inverso, de la masa del núcleo, y ese término, se considera, se considera, se aproxima a cero, ¿no? Hay que considerar, que hay repulsión, electrostática, entre los electrones, ya podemos considerar, bajo esa, bajo el ítem 1, se considera justamente, al núcleo atómico, como un punto fijo, ¿no? La interacción spin-órbita, también se debe considerar, lo vamos a ver al final, todavía, al principio, podemos, podemos, este, tratarlos como una corrección, de, de, como un término, perturbativo, del hamiltoniano, y la interacción magnética, spin-órbita, también, ¿no? Entre electrones, y electrones del núcleo, ¿no? Entonces, este, esto de acá, como les comento, lo vamos a tomar, como correcciones del modelo, mientras que, esto de acá, si lo vamos a tomar en cuenta, directamente, en la parte del hamiltoniano, y es por eso, que, nuestro hamiltoniano, va a tomar esta forma, que está aquí, entonces, la suma, por ejemplo, sobre n, es sobre, todos los electrones, que existen, ya, esta suma sobre n, es sobre los electrones, y por lo tanto, este término, pueden entender ustedes, que es la energía cinética, en, unidades atómicas, este término, sería la, atracción, electrostática, entre los electrones, y el núcleo, y este de acá, es el término, de repulsión electrostática, entre los electrones, ¿no? Si aquí no ponen, por ejemplo, i menor que j, aquí deben poner, un medio, nada más, porque hay términos, que se van a repetir, ya, pero si ponen así, ¿no? i siempre menor que j, este pueden dejarlo, de esta manera, entonces, como este es mi hamiltoniano, mi ecuación de Schrödinger, independiente del tiempo, va a ser una ecuación de Schrödinger, de este tipo, donde, aquí tengo la función de onda, este q1, q2, qn, que vendrían a ser, ¿qué entienden ustedes, por esos q's que están ahí? ¿hmm? ¿no? 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 vendrían a ser los números cuánticos, de los electrones, 1 hasta n, ya, serían los números cuánticos, de los electrones, desde 1 hasta n, ¿no? Entonces, tengo una función de onda, que va a depender, de todos esos números cuánticos, y aquí tengo, la energía, ¿no? y después el resto es lo usual, ¿no? Aquí el hamiltoniano, que aplica sobre la función de onda. Recuerden que esta función de onda, como es la función de onda, solo de los electrones, tiene que ser una función de onda, completamente antisimétrica, ¿no? Y esta función de onda, solamente es la función de onda, asociada, pues este, a los, bueno, es, incluye el spin, ¿no? Pero si nosotros, consideramos solamente, la parte espacial, o sea, la que depende de las posiciones, tendríamos esta ecuación de Schrodinger, independiente del tiempo. ¿Ya? Todavía, por ejemplo, no coloco, como son los números cuánticos, porque al igual que en el caso, del átomo de hidrógeno, eso va a depender bastante, de, de si tengo, esta interacción, spin órbita, ¿no? Entonces, el problema, básicamente, para resolver esta, esta ecuación de Schrodinger, está en este término de aquí. Este término de aquí, es un término, se llama término de intercambio, y lo primero, por ejemplo, es que este término, impide, separar, hacer una separación, de esta ecuación diferencial, ¿no? Porque tú podría decir, ¿no? que esta función de onda, es la multiplicación, de funciones que dependen, de R1, R2, Rn, por separado, pero, eso al final, no me va a llevar a nada, porque lo que voy a tener, es una ecuación, una, una ecuación, por ejemplo, este, la misma, ¿no? este término no permite, no permite hacer esa separación, porque justamente depende, del módulo, de la diferencia, de posiciones, de esos, de esos electrones, ¿no? 2 a 2, entonces, no hay forma de separar, esta ecuación diferencial, y además, al tener bastantes términos, de repulsión electrostática, este, no se puede considerar, como una perturbación, esta, toda esta partecita, ¿no? porque es demasiado grande, ¿no? usar teoría de perturbaciones, aquí, nos llevaría, a errores bastante, o sea, a una, a una cantidad de energía, muy distinta, a la que, a la que realmente, es la que, la que deberíamos nosotros, obtener, entonces, la idea, para resolver esta situación, es básicamente, hacer lo mismo, que hicimos con el caso, del átomo de helio, y el potencial central, es decir, nosotros agregamos aquí, un potencial central, ¿no es cierto? Que aquí, este depende de R1, este depende de R2, agregamos, estas dos potenciales, y le restamos, al término aquí, de intercambio, ¿no? Además, arrastramos, junto a este término, de intercambio, a los potenciales centrales, de atracción electrostática, entre cada electrón, y el núcleo atómico, o sea, eso lo hemos arrastrado, a la parte, a otra parte, del hamiltoniano, entonces, yo puedo hacer exactamente, lo mismo aquí, es decir, voy a asumir, que los electrones, se van a esparcir, alrededor del núcleo atómico, como cascarones, de tal forma, de que si yo tengo, el núcleo aquí, para un electrón, este, supongamos que analizamos, el último electrón, entonces, yo puedo asumir, que alrededor de este núcleo, hay un, una distribución esférica, de carga eléctrica, negativa, debido a los, n menos un electrones, que van a quedar, de tal forma, de que, este, no, esta, esta suma, no, de potenciales inversos, ya, los voy a básicamente, a sustituir, por una suma, sobre la distribución esférica, de cada uno de esos electrones, alrededor del núcleo, es como si cada electrón, fuese una especie, de cascarón esférico, de carga negativa, ¿no? y este cascarón esférico, de carga negativa, ustedes han resuelto, eso en electrostática, ¿no? ¿dónde está? acá está, entonces, es muy, eso se hace, en la academia, se hace, si tú tienes, si tú tienes, por ejemplo, aquí una carga Q, y aquí una distribución esférica, de carga Q minúscula, el potencial eléctrico, el potencial eléctrico aquí afuera, es, este, a una distancia, vamos a llamarle R1, es, este, K por, Q entre R1, más, K por Q, entre, entre R1, ¿no? y si tuvieras un potencial aquí adentro, vamos a llamarle R2, y esto lo vamos a llamarle R mayúscula, este potencial vendría a ser, K por Q mayúscula, entre R2, más, K por Q, entre R, donde esto es una constante, o sea, el cascarón esférico genera un potencial constante adentro, ¿no? esa es la idea básicamente, electrostática que se usa, con respecto a esto, a esta cantidad, entonces, esto es un apantallamiento, y este término también es un apantallamiento, por la distribución esférica, alrededor de esta carga central, entonces, esa es la, la idea básica aquí, entonces, este potencial central, ¿no? el potencial central justamente, que yo puedo agregar, va a ser básicamente, este, el potencial electrostático, más un potencial, pues, de apantallamiento, ¿ya? y eso se agrega justamente aquí, para poder, este, separar el hamiltoniano, o sea, construyo un hamiltoniano, relativamente nuevo, de tal forma, de tal forma que, este, ese potencial va a tener, o sea, ciertas características, que es, que es básicamente lo que les he comentado, ¿no? por ejemplo, ¿no? para largas distancias, si ese, si ese punto y está muy lejos, del núcleo atómico, supongan que es el último electrón, entonces, ese potencial central, va a ser justamente, esta suma que está aquí, y, este SR, que está aquí, que es aproximadamente, ¿no? este sería aproximadamente, este potencial central, debido a la atracción electrostática, más, este potencial que tengo aquí, ¿no? porque recuerden de que, yo estoy sustituyendo este, esta suma de potenciales, de repulsión, como si fuese aquí, este, este SR, ¿no? Entonces, este, si este RI, es, 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 es muy grande, en comparación a los J, entonces, en esa resta, básicamente, me va a quedar uno entre RI, y por lo tanto, el potencial, este, ese potencial central, que afecta a ese electrón, ¿no? lo que te está diciendo es, es esto, ¿no? o sea, tienes un núcleo Q, y tienes aquí, una distribución esférica, de N-1 electrones, entonces, si tú quieres un potencial, ¿no? este sería el RI, si tú quieres el potencial, aquí afuera, básicamente, es como calcular, la carga efectiva total aquí, que sería este Q, más, esta carga negativa, que está aquí, y es, eso me daría el potencial total, ese es el término 230, que aparece, entonces, para que más o menos, vean de que, de que esto funciona, ¿no? de que el modelo, por decirlo de alguna forma, tiene, tiene coherencia, entonces, acá hay un apantallamiento, de N-1 electrones, ¿qué pasa si estuviéramos con el electrón, que está más cercano al núcleo, ¿no? si tuviéramos el electrón más cercano al núcleo, en esta sumatoria de aquí, en esta sumatoria que tenemos aquí, este, ahora tendríamos que el R-I-J es básicamente los R-J, o sea, van a quedar los J sobre estos, sobre estos elementos que están aquí, o sea, sobre el índice de la sumatoria, en ese caso, es como si tú tuvieras, entonces, aquí el núcleo, este es el electrón R-I, y tus R-J están por aquí, ¿no? esta es la distribución, entonces, como R-J es mucho mayor que R-I, toda esta longitud, tú lo puedes aproximar a R-J, ¿no? ¿ven? entonces, les va a quedar, ¿no? este, en esa sumatoria, que tenías de R-I, y J, les va a quedar la sumatoria sobre J, pero de estos tienes varios, tienes varios cascarones, entonces, como tienes varios cascarones, lo lógico, por ejemplo, es sacar un promedio, ¿no? de todas estas posiciones, de estos cascarones, sacas un promedio, y es como si tuvieras solamente, un cascarón total promediado, ¿no? a una cierta distancia, y eso les va a dar, justamente, este, esta cantidad, al final, esa cantidad, va a ser una constante, que es muy parecido, a lo que yo les decía, que a cascarón, va a generar su potencial constante, y no va a afectar, ¿no? a los cálculos, que nosotros hagamos, posteriormente, esa constante, entonces, básicamente, la única atracción, electrostática, sería la del núcleo atómico, sobre ese electrón, ¿no? entonces, como ven, hay una cierta coherencia, al tratar nosotros, de, este R, este R, que está aquí, es la posición, del electrón afectado, ¿no? Posición, del electrón, afectado, entonces, para cada electrón, tú vas a tener, un potencial de este tipo, ¿alguna pregunta, hasta aquí? Entonces, según este modelo, que estamos viendo, el comportamiento, del potencial central, ¿no? va a ser un comportamiento, básicamente, de este tipo, ¿no? si estamos acercándonos, al origen, de coordenadas, o sea, al núcleo atómico, el potencial, yo lo puedo considerar, solamente, menos Z, entre R, y este, y esta constante, se cancela, ¿no? pues, puedes dejarlo, puedes botar la constante, no hay problema, es una constante, y si me acerco, a, muy lejos del, del este, muy lejos, por ejemplo, de lo que vendría a ser, el núcleo atómico, pueden ustedes, notar, de que el, el potencial, va a tomar esta forma, ¿no? entonces, por ejemplo, si tuvieras un, 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 un átomo, que ha ganado un electrón, y ese electrón, está al final, básicamente, podríamos decir, que el potencial, ¿no? de ese electrón, sería nulo, ¿no? y si estamos hablando, de un, este, y si estamos hablando, por ejemplo, de un, de un átomo neutro, el último electrón, va a recibir simplemente, un potencial, como si fuese, el átomo de hidrógeno, ¿no? como ven aquí, porque todos los electrones, apantallan, a, la cantidad total, de protones, que hay en el núcleo, y es como si tuviera, solamente un protón, ¿no? por ese, apantallamiento, entonces, este, el caso del átomo, de un átomo ionizado, no se trabaja, porque básicamente, va a tener un potencial, cero, ¿no? entonces, es como si no, si el átomo, el electrón, estuviera libre, por eso, es bastante complejo, de trabajar el caso, de los, de los átomos ionizados, entonces, bajo estas circunstancias, o sea, con este potencial central, que tenemos aquí, ¿no? con este potencial central, que tenemos aquí, yo voy a armar ahora, mi hamiltoniano, voy a decir, que mi hamiltoniano, va a ser un hamiltoniano central, más un hamiltoniano, de interacción, ¿no? el hamiltoniano central, voy a tener la energía cinética, de cada electrón, y un potencial central, por cada electrón, o sea, cada electrón, va a ser afectado, por un potencial central, generado por la carga, del núcleo atómico, y generado por los, electrones ionizados, ¿ya? entonces, este potencial central, que tenemos aquí, como es un potencial central, por cada electrón, ¿no? voy a tener, es como decir, una suma de hamiltonianos, de tipo hidrógeno, para cada uno, de los electrones, el potencial, lógicamente, como ven, dependiendo de la posición, de cada electrón, va a ser distinto, pero, voy a asumir, esa aproximación, y el resto, de términos, que habían en el hamiltoniano, lo mando al hamiltoniano, este perturbador, que está aquí, en este hamiltoniano perturbador, voy a tener, el término de repulsión, electrostática, y la suma, de este, y la suma justamente, de estos, de estos potenciales, de este potencial, este, de atracción colombiano, que teníamos anteriormente, y el potencial central, propiamente dicho, pero aquí hay que tener, en cuenta una cosa, o sea, este potencial central, sigue dependiendo, ¿no? o sea, por más de que sea, o sea, parece como si fuese, el potencial solamente, asociado a este electrón, o sea, tengo un Q aquí, tengo el apantallamiento, y tengo un electrón aquí, que tiene esta, esta posición RI, decir que este electrón, se ve afectado, por un potencial, que depende de, de su posición RI, es, es un poco mentiroso, porque esto, esta, este potencial central, depende de cómo es la distribución, ¿no? de los otros electrones, como nubes electrónicas, alrededor del núcleo atómico, o sea, que acá hay una dependencia, de esas funciones de onda, de los otros electrones, ¿no? o sea, de esta, de esta densidad, hay una dependencia, ¿no? porque depende de cómo se distribuye, esa carga negativa, aquí alrededor del núcleo, por lo tanto, este, si bien, este hamiltoniano central, que tenemos aquí, parece un hamiltoniano, por cada electrón, no lo es, porque, este potencial, que está aquí, depende del resto, ¿no? ahí está el acople, y ahí está la dificultad, de resolver, el caso de, átomos multielectrónicos, ¿no? hay un fuerte acople, entre las funciones de onda, de todos los electrones, que van a aparecer, o sea, no hay una ecuación diferencial, que se pueda, eh, separar, entonces, por eso es que, solamente podemos, trabajar en este caso, un caso, bien aproximado, ¿no? el único, el único caso, que se, que se resuelve, de forma exacta, es el átomo de hidrógeno, o sea, el resto son puros, puros métodos, de aproximaciones, o sea, aquí el cálculo numérico, todo, todas esas métodos, de aproximación, son, son lo que, lo que salvan la situación, entonces, aquí, dicen, el hamiltoniano perturbador, contiene la parte, que no es central, claro, aquí, aquí está toda esa parte, que no, no tiene una, simetría esférica, y aquí nosotros, tenemos justamente, el hamiltoniano, no perturbado, que, este, me va a dar, básicamente, esta solución, ¿no? estas funciones de onda, phi sub c, que yo las puedo escribir, en una primera aproximación, como una multiplicación, de todas estas funciones de onda, que están aquí, ¿no? o sea, funciones de onda, de átomos de hidrógenos, ¿ya? Estas, estos UAN, de RN, son funciones de onda, tipo átomos de hidrógeno, ¿no? porque dependen de un potencial central, y dependen, por ejemplo, este, de la parte angular, ¿no? La dependencia respecto de la parte angular, es idéntica a la del átomo de hidrógeno, o sea, no depende del radio, y por lo tanto, la energía, este, es básicamente la misma, de la misma, este, como ahora tengo varios electrones, esta energía va a depender del número cuántico angular, ojo, no se olviden que aquí estamos hablando de este, de esta solución central, lo que sí no tenemos justamente, lo que no conocemos, lo que es desconocido para nosotros, es este, esto de acá, ya es desconocido, esto no se conoce, este término de aquí no se conoce, porque tú no sabes, este, la carga efectiva del potencial central, no sabes qué forma tiene, y por lo tanto, este, solamente conoces de manera exacta, los armónicos esféricos, que te dan la dependencia angular, de la solución, de estas ecuaciones, porque yo he tenido en otros, en otras épocas, alumnos que han pensado, de que, esto ya es la solución, y no es la solución, en realidad, aquí el RN es desconocido, entonces hay una analogía, con respecto al átomo de hidrógeno, ¿no? o sea, voy a tener una solución, aquí voy a tener la solución, de armónicos esféricos, y lo único que me va a quedar, va a ser la solución, la ecuación diferencial, de la parte radial, donde ahí va a aparecer, ese potencial central VR, y de ahí calculas la energía NL, ¿no? pero aquí, este, los números cuánticos, que vienen, producto del, del, de la solución, pues eso no, no se modifica, sin embargo, la dependencia de este R, si no sabemos cómo es, no sé, es, no, no se conocen, se espera, pues, de que esta energía, ¿no? dependa del número cuántico, de momento angular L, porque eso ocurría, por ejemplo, con el, con el átomo de helio, ¿no? o sea, si ocurría con el átomo de helio, que solo tiene dos electrones, entonces, con átomos multielectrónicos, también debe ocurrir, entonces, la energía central, o sea, la energía solamente solución de esta parte, que podríamos decir, es la solución de orden cero, sería la suma de estas, de estas energías, que dependen de estas posiciones, de estas posiciones, o sea, los estados, N, L, de todos los electrones, ¿no? Aquí empiezo a sumar, noten que aquí el índice está aquí abajo, ¿no? en N, I, L, I, ¿no? Ahora, pero como les decía, o sea, estas funciones de onda, espaciales, que aparecen aquí, son funciones de onda, que todavía, que hay que simetrizar, o antisimetrizar, porque los electrones, son indistinguibles, en este caso, antisimetrizar, Entonces, para eso, a cada una de esas funciones de onda, la multiplico, por su función de onda espinorial, de esa manera, tengo toda esta función de onda, que depende de estos cuatro números cuánticos, y con esos cuatro números cuánticos, este, lo que hacemos, va a ser básicamente, generar un determinante de Slater, ¿no? Aquí como ejercicio, ya, este, les pido que determinen cuánto es la degeneración, por nivel de energía, de ese, de este, de estos niveles, ¿no? NL, O sea, cuántos electrones pueden poner ahí, por ejemplo, esa es la pregunta. Entonces, la función de onda, solución, de la parte central, sería el determinante de Slater, de estas funciones, ya con su, coordenada de spin, ¿no? Porque, recuerden que el determinante de Slater, o sea, este determinante que está aquí, les da a ustedes la función de onda, completamente antisimétrica, ¿ya? En este determinante, aquí tú colocas las funciones de onda, estos subíndices dependen, tienen cuatro números cuánticos, mientras que, en este caso, este Q2, o QN, van a indicar, ¿no? El, la etiqueta de la, del electrón, en este caso, de la partícula. Idéntico a lo que vimos, este, en una clase anterior, con respecto a, funciones de onda, para, ¿no? Cómo se simetriza, por ejemplo, para partículas indistinguibles. Acá, unos ejercicios, demuestran, de que este 1, entre raíz de n, factorial, normaliza, esta función de onda, o sea, que esta función de onda, es normal. Muestran, además, por ejemplo, a partir de este determinante, de Slater, que la función de onda, por ejemplo, para los, los niveles excitados, o para el estado base, ¿no? Del, del, del átomo de helio, es este. Nosotros construimos, esa función de onda, anteriormente, ya ver, saquenlo del determinante de Slater, ¿no? A partir del determinante de Slater. y lo más difícil, esto está hecho en el Wastelux, lo más difícil, pero que es importante, es notar que, en función del hamiltoneno central, todavía, el momento angular total, es una constante, ¿no? O sea, hay una conmutación, el espinorial total, también es una constante, ¿no? El L total, es esta suma, y el espinorial total, es esta suma, que está aquí. Esto está hecho en el Wastelux, el Brasden no lo hace, es, no es, no es algo, simple, pero, este, es trabajoso. Pero, estas conmutaciones se dan, por lo tanto, el momento angular, y el momento espinorial, se conservan, ¿no? en este modelo, que tenemos aquí. Ah, por favor, una pregunta, ¿qué significan, estos alfas y betas? Estos alfa y beta, este, el alfa es, la función app, o sea, alfa, vendría a ser, un medio, más un medio, si es que lo escribo así, ¿no? y el beta, vendría a ser, un medio, menos un medio, ¿no? Es la función de onda app, y la función de onda down, de la parte espinorial. y la función de onda, la función de onda, de la parte central, entonces, implicaría que, se debe, debe aparecer esta, la solución, ¿no? la ecuación de Schrodinger, va a tener esta forma, el potencial central, solamente afecta, al, el de NLR, aquí, por ejemplo, tengo estas dos funciones, que son desconocidas, bueno, la energía no es una función, es el autovalor, pero la autofunción, si, no, no la conozco, y la parte, este, de momento, el armónico esférico, es conocido, la parte espinorial, también es conocida, ¿no? como funciona. Ahora, esto experimentalmente, se nota, o sea, cuando uno, trabaja con átomos, multi electrónicos, y empieza a determinar, por ejemplo, este, empieza a determinar, la energía base, de cada uno, de los, de los tipos de átomos, que existen, entonces, se ve justamente, que hay una diferencia, de energías, debido a estos, a estos elementos, ¿no? O sea, eh, esta, esta configuración, es electrónicas, que ustedes han hecho, en química, ¿no? 1, S2, o sea, por ejemplo, para el carbono, son 12 electrones, ¿no? Entonces, este, no, son 6 electrones, entonces, tienes, 1, S2, 2, S2, 2, P, este, 2, ¿no es cierto? Entonces, esta configuración, electrónica, tiene una dependencia, por ejemplo, del L, y tiene una dependencia, este, del N, entonces, este modelo, este modelo, de configuración electrónica, de estos electrones, está, en función, a esta función de onda, donde la energía, depende del N, y depende del L, Entonces, tú agarras cada átomo, empiezas a determinar, cuánto es su energía base, experimentalmente, esa es una duda, por ejemplo, que yo tengo, ¿no? O sea, cómo se calcula la energía base, experimentalmente, de un, de un átomo, no lo sé, eso no lo sé, este, es algo que he estado buscando, ¿no? Pero no, una vez le pregunté a un químico, y no, tampoco sabía, entonces, es un poco raro, ¿no? Voy a seguir, este, buscando eso, y me lo pregunto, porque si ustedes me lo preguntan, no voy a saber, ¿no? Pero en función de ese L y ese N, o sea, la energía, por ejemplo, se sabe de que aumenta con el L, ¿ya? va a aumentar con el L, este, y para un L fijo, ¿por qué? Pues aumenta con el L, aumenta con el L, está mal, ¿no? Va a aumentar con N, y para un N fijo, aumenta con el L, ¿no? Entonces, básicamente, se tienen estos niveles de energía, que tenemos aquí, que va aumentando con el N, y, este, para una energía fija, va aumentando con el L, ¿no? Entonces, se va justamente, ordenando estos niveles de energía, y lo que se tiene es, estos niveles que están aquí, estos, estos subniveles, que estas, estas líneas que están aquí, representan energías que son muy, pero muy cercanas, o sea, prácticamente iguales, entonces, este, se ordenan de esta manera, para tener esa regla del, esa regla, por ejemplo, del serrucho, que hablan los químicos, ¿no? pero son energías muy, pero muy, muy parecidas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, tenemos nosotros, lo que se llaman, las camadas, o los shells, es, dados justamente por cada uno, de esos niveles de energía, ¿no? Estas son las camadas, por las cuales, las cuales tú vas, ¿no? adicionando, colocando electrones, aquí, la, lo corresponde, los subniveles correspondientes, y esto está de acuerdo, justamente, experimentalmente, a lo que es el átomo de, a que es este, el cálculo, ¿no? de la energía de ionización, de estos átomos multielectrónicos, por ejemplo, ¿no? este, en el caso del, del litio, o sea, empiezas tú a ordenar, ¿no? los electrones, o sea, los núcleos, en función de estas energías, y empiezas a ordenarlo, de manera, de manera, este, de manera, este, con aumento de energía, del estado base, ¿no? y aquí, está sus configuraciones, esto la conocen, ¿no? este es otro tipo de configuración, que es lo que nosotros estamos, utilizando, ¿no? esto de acá es el J, este es el 2S más 1, o sea, aquí se está indicando todo, ¿no? el nivel, el nivel de momento angular, espinorial, y el total, aquí están las, las tres informaciones, este es otro tipo de, eh, de configuración, o sea, otro tipo de notación, de estas, de esta configuración electrónica, es una estructura espectroscópica, ¿no? pero esto de las capas, o sea, hablamos nosotros de capas, cada una de estas capas, son las capas que apantallan, ¿no? o sea, aquí cada capa, genera un apantallamiento, ¿por qué digo esto? porque cuando tú, determinas las energías de ionización, de los, eh, átomos, de la tabla periódica, ¿no? o sea, la tabla periódica se llama así, y tiene esta forma, porque justamente, este, está en función del número, del número, del número de electrones, que tenemos aquí, o sea, tú sacas un electrón, y tú tienes una energía de ionización, que depende de qué, como tú tienes un núcleo atómico, y tienes, por ejemplo, aquí, el apantallamiento, entonces, para este último electrón, que tú tienes aquí, va a haber una repulsión, por el apantallamiento, y una atracción, por el núcleo, ¿no es cierto? entonces, miren, por ejemplo, que la energía de ionización, en función del número de electrones, o sea, de cada uno de estos átomos, tiene esta forma, ¿no? ¿se dan cuenta? a ver, ¿qué pueden ver entre, este gráfico que está aquí, y la tabla periódica que está aquí, o sea, ¿qué patrón ven? imagínense, ¿no? que ustedes son físicos teóricos, y los llaman de un laboratorio, diciendo, hemos hecho este experimento, miren lo que hemos encontrado, no sé si puede ayudarnos a interpretarlo, ¿no? ¿consiguen ustedes interpretar, por ejemplo, esto que está aquí? la gráfica, pero no es sencillamente, la muestra de que la periodicidad de, para ionizar, los átomos, básicamente, que, en cada gas noble, se maximiza la, energía de ionización, y después se reina, después vuelve a picar, para el siguiente metal calcalino, ya, esa es una descripción, de lo que estamos viendo, la idea es tratar de interpretar, dar una, una tesis de por qué está ocurriendo eso, ¿no? pero es una, es un buen comienzo, es un buen comienzo, entonces, llego al átomo alcalino, ¿no? llego aquí al, al gas noble, y la energía de ionización, ¿qué está pasando? que este, cae, la energía de ionización cae, entonces, hay que tratar de interpretar, por qué está ocurriendo eso, ¿por qué en cada, se están aumentando cada vez más, capas de apantallamiento? están aumentando cada vez mayor cantidad, de capas de apantallamiento, no entiendo bien, a qué te refieres, porque si fuese así, yo esperaría, de que a mayor cantidad de electrones, tendría una menor, energía de ionización, entonces, estos niveles están casi al mismo nivel, ¿no? básicamente, empieza casi desde el principio, eso es interesante, ¿no? ¿por qué, por qué aquí, básicamente, empieza del mismo, del mismo nivel, ¿no? es interesante, por eso es importante, o sea, si yo soy físico experimental, debo saber algo de teoría, ¿no? y si soy físico teórico, debo saber algo del experimental, porque si no, este, o sea, no puede haber una disociación, ¿no? o sea, si soy físico teórico, y no veo nada experimental, pues no soy físico, soy matemático, ¿no? y si soy físico experimental, y no sé nada de la teoría, no soy, no soy físico, soy un ingeniero, un inventor, ¿no? se tiene que saber de ambos, un poco, porque si no, no, no vas a poder interpretar, absolutamente nada, entonces, de todo lo que hemos visto aquí, ¿no? de lo que les ha hablado, del potencial central, del apantallamiento, ¿no consiguen dar una interpretación de esto? ¿no? ¿no? en las casas donde es más bajo, si no me equivoco, los, o sea, se tiene solo un electrón, en la última, en la última capa, cuando se ordena por capas, entonces, es como uno que está aislado, de todos los demás, todos los demás están compactos, en una, con una nubecita, y el otro está solito, y por ende, es como, como cuando tienes el átomo de hidrógeno, todo apantallado, con el núcleo, y uno, y uno solito, y puedes sacarlo más fácilmente, a comparación de, en los últimos, donde todas están complejas, entonces, es como si tuvieras una capa más, este, no como una capa, sino como, el apantallamiento es más, este, fuerte, y es mucho más difícil, como aislar uno de ellos, en la última capa, por eso, tiene una mayor energía, de ionización. ¿Te refieres, por ejemplo, al flúor? El flúor tiene nueve electrones, ¿no? Bueno, 1S2, 2S2, 2P6, 2P5. No, del, del costado, el, el neón, por ejemplo, el helio, neón, argón. El neón sería, 1S2, 2S2, 2P6, 2P6, este es el neón, es el flúor. Esta energía de ionización, es mayor que esta energía de ionización. ¿No? Energía de ionización, del, el neón, es mayor que la energía de ionización, del flúor. El flúor va a estar por aquí, ¿no? y de pronto cae. Esa es la idea de cómo explicarlo, ¿no? Este, lo que tú mencionas, de decir compacto, tiene un término, tiene un término técnico. O sea, en este caso, tienes, es, por ejemplo, el, el flúor, es como si tuvieras aquí otro electrón, por aquí otro electrón, y por aquí otro electrón. Cuatro, cinco, ¿no? Por aquí. Alguno de estos es el último, supongo que es este. Y con el neón, con el neón, entonces sería así, ¿no? Núcleo, apantallamiento, con el neón, sería, a ver, un electrón, dos electrones, tres electrones, cuatro electrones, cinco electrones, seis electrones. Pero aquí tienes n, y aquí tienes un n más uno. ¿Por qué la energía de organización aquí es mayor? Que aquí. ¿Es lógico? ¿No es lógico? Estás aumentando el potencial del núcleo. Pero justo cuando ya se pasa el... Pero también hay un electrón masa. Claro. Pero creo que porque el hecho de que están... Tienen energías similares, cuando se agrega, digamos, en otro, uno de los, del grupo 1A, agregas un electrón, ese ya no es... El nivel de energía como que no, ya no pertenece a esa capa, sino un poquito más lejos, y esa capa anterior sirve ya como apantallamiento del otro. Y cancela... O sea, reduce bastante el potencial del... del núcleo. Pero si es que pones otro electrón ahí, este... en esa nueva capa... ¿A qué te refieres con nueva capa? Ah, por ejemplo, no sé, en el litio, si es que, digamos, consideras el verilio, creo que es el verilio. A ver. Quédate aquí nada más. Esta es capa 2, ¿no? Capa 2. Ajá. Nueva capa, ¿te refieres a la capa 3? Sí, o sea, estoy hablando de los saltos entre los gases nobles y el siguiente. Ya, vamos al siguiente. El siguiente sería el sodio. El sodio sería N más 2. El nivel 2 está lleno. El... El... Ah, este es el nivel 1. No, este es el nivel 1. 1. 1. El nivel 1 está lleno. El nivel 2 está lleno y ahora tengo un electrón más. Este es el sodio. Entonces, de aquí, aquí aumentó el... la energía de inciación. Pero de aquí, del neón al sodio, ¡Bajó! Sí. Hay que explicar ambos, ¿no? Hay que interpretar ambos. O sea, yo creo que ahí tienes dos capas de apantallamiento porque el electrón extra ya está más lejos, como dijo mi compañera. Y esas dos capas de de apantallamiento como que reducen la energía que necesitas para extraer ese electrón. Pero si digamos que tienes, por ejemplo, magnesio, que tiene un electrón extra, ese electrón también pertenece, estaría ya junto con... No no junto, sino como que a ti energías parecidas a ese último electrón. pero el núcleo ya tendría un n más 3 y por lo tanto el potencial ahí se incrementaría más. ya es una descripción este... la palabra en este caso este que ustedes están tratando de hacer tienen que formalizarlo, ¿no? Lo que sucede o sea, lo que se entiende por lo que está pasando o sea, no es no es que uno uno diga, no, este es lo que está sucediendo, lo que se entiende es que no se está dando el apantallamiento completo aquí. O sea, cuando tú vas por ejemplo del berilio al boro o del boro al carbono o del carbono al nitrógeno, no se está dando el apantallamiento este... de manera de manera continua, ¿no? con el mismo proceso al contrario es como si no hubiese apantallamiento y el... y el electrón entonces este experimenta una mayor atracción por parte del núcleo que si aumenta en una carga positiva. Y a eso es lo que la descripción que tenemos aquí y la única forma de este explicar eso con el modelo que estamos observando es decir de que en el caso de esos electrones por capas no está ocurriendo esta distribución esférica de carga porque quien genera el apantallamiento es la distribución esférica de carga. ¿no? Eso es lo que genera el apantallamiento. Y al no tener una distribución esférica de carga ese apantallamiento no se va dando entre los electrones que están en la misma capa pero una vez que tú llenas la capa la distribución esférica como que se cierra. Entonces ya tienes una distribución esférica es como si a ver es como si tuvieras un núcleo aquí capa 1 capa 2 este el verilio por ejemplo tiene un electrón más es como si tuviera esta parte de la capa 2 el boro es como si tuviese otra parte de esa capa 2 y así ¿no? o sea cada átomo que tú vas colocando llena un poco más de esta capa 2 y una vez que la llenas completamente hay una distribución esférica de carga que apantalla al electrón del siguiente nivel entonces ahí se genera este el apantallamiento completo nota de que hay apantallamientos ¿no? que si se van van ocasionándose aquí ¿no? por eso es que va sube aquí chiquitito y baja también ¿no? pero este bajón que está aquí es la razón por la cual la tabla periódica tiene esta forma ¿no? y es por por la distribución esférica de esos electrones en cada capa o sea a medida que van llenando se va generando toda la distribución esférica entonces justamente este cada una de estas de estas capas que está aquí son esas distribuciones no esféricas que ocurren por la repulsión electrostática y que una vez que todos los electrones en la capa están ahí recién hay una distribución completamente esférica ¿no? y ese es justamente es el o sea en realidad lo primero que se originó fue esta figura esto es experimentalmente antes de la de la de este modelo de capas y el modelo de capas es es lo que lo que lo que se genera teóricamente para explicar o tratar de explicar esta esta figura de la energía de ionización pero si es correcto lo que ustedes hacen de pero como ven les falta solamente un poquito ¿no? con un empujoncito más y ya este empezando a utilizar la terminología técnica que está que se estaba usando o sea lo hubieran podido responder eso está bien entonces este es el modelo de capas ¿tienen alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto? sí porque es solo justo cuando ya se llena la capa se da una distribución esférica a eso no lo sabemos ¿no? pero eso es lo que está diciendo el experimento entonces este se aduce se entiende de que cada uno de estos de estos niveles teóricamente son este son por ejemplo enes fijos ¿no? como son enes fijos lo que tú tienes justamente aquí son los las distribuciones electrónicas de cada uno de los electrones y esto tiene forma ¿no? el 1s en realidad es una distribución esférica ¿no? por la hibridización que ocurre ¿no? o sea cuando tú calculas la función 1s al cuadrado la distribución es esférica con los otros ya no ¿no? con el 1p por ejemplo las distribuciones son así ¿no? o sea cuando tú calculas la función de onda al cuadrado tienes un lóbulo por aquí que es este ese es el px tienes otro lóbulo por aquí que es el py y tienes otro lóbulo por aquí que es el pz ¿no? entonces recién cuando está todo esto lleno ya como que tiene una forma simétricamente esférica respecto al origen de coordenadas ¿no? mientras no se llene todo eso no tienes la distribución esférica o sea va a tener tiene que ver con la forma de la función de onda igual con los D ¿no? los D también son antisimétricos respecto del origen de coordenadas pero una vez que está lleno ya se simetriza no sé si respondí tu pregunta ahora esa es otra cosa ¿no? esas esas figuras que aparecen ahí son las funciones de onda al cuadrado este pero en realidad los químicos trabajan no con las funciones de onda complejas sino con las funciones de onda reales ellos ellos no consiguen por lo menos este o sea para hacer más fácil la vida de ellos se trabaja con una base real ¿no? eso se llama hibridización por lo menos es la técnica que ellos 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 usan ¿no? ¿sí? ah pero las funciones de problema no son siempre no en este caso complejas tú puedes son una son un espacio vectorial ¿no? en ese espacio vectorial tú puedes utilizar diferentes bases es una base que puedes usar son las fases reales siempre y cuando el cuadrado de la función de onda coincida con el cuadrado de la función de onda compleja no hay problema ¿no? y en este caso se puede hacer ay ¿cómo hacen para los autovalores y todo eso? igual igual o sea eso no no cambia no no cambia al final no cambia simplemente estás cambiando base ¿no? ah claro pero sigues teniendo en el nivel por ejemplo uno tienes una función de onda en el nivel dos tienes cuatro funciones de onda en el nivel tres vas a tener este no me acuerdo en el nivel tres tendrías hasta de ¿no? bueno tienes una mayor cantidad de funciones de onda pero son una cantidad de onda finita ¿no? entonces tú puedes este tú puedes usar una base que te dé toda esa cantidad que de funciones de onda finitas pero que sean reales eso le llaman ellos hibridización muy bien entonces hasta aquí esto se llama este el técnica de potencial central y como ven esto esto de acá o sea el si tú supieras cuánto es ese potencial central de repente uno podría determinar cuánto es este o sea cómo es esto esta distribución de onda de los electrones ¿no? calcular el RNL entonces hay técnicas para poder hacer estos cálculos una que es una que no se usa mucho en realidad en mecánica cuántica pero que sí sí se puede sí se utiliza bastante para aquellos que hagan de repente astronomía o cosas por el estilo es el modelo de gas de Fermi ¿no? el modelo de gas de Fermi trabaja pues este un gas de electrones o de fermiones primero el caso libre y luego hay un y luego tenemos el caso en el que hay una interacción como la idea es trabajar el átomo como un este como un gas de fermiones ¿no es cierto? como un gas de fermiones y a partir de este gas determinar cuáles son sus características ¿no? por ejemplo este modelo de gas de Fermi se usa bastante cuando se trabaja electrodinámica la electrodinámica este utilizando mecánica cuántica ¿no? no es electrodinámica cuántica o sea la electrodinámica este el estudio de la corriente eléctrica en cables utilizando mecánica cuántica implica que aquí tienes un gas de electrones ¿no? y se utiliza justamente el modelo de gas de Fermi ahí pero eso no vamos a ver nosotros lo que nos interesa es el caso de los átomos ¿no? entonces este si ustedes consideran una caja ¿no? es el el aquí trabajamos con una caja de potencial infinito o sea los electrones se mantienen en una zona nada más y tú calculas ¿no? esta ustedes calculan esta ecuación de Schrödinger para una caja ¿no? que es como un pozo de potencial infinito en tres dimensiones básicamente las funciones de onda van a depender de tres números cuánticos eso deben haberlo ustedes ¿han trabajado esta mecánica cuántica 1, 2 en tres dimensiones? ¿sí? ¿no? sí ya entonces la función de onda tiene esta forma este es su constante de de normalización ¿no? sale sale esta cantidad y la energía va a depender de estos tres números cuánticos esta energía depende de estos tres números cuánticos de tal manera de que esa energía les va a salir esta cantidad ¿no? donde n cuadrado es la suma de estos tres tres n's entonces la idea del modelo de gas de Fermi es tratar de considerar un gas de electrones pero a cero a cero grados Kelvin de temperatura entonces ¿qué sucede a cero grados Kelvin de temperatura? pues todos los electrones van a empezar a colocarse en el nivel de energía más bajo pero en el caso de los fermiones recuerden de que no pueden no podemos tener dos fermiones en un mismo estado y por lo tanto los electrones empiezan justamente a colocarse en los niveles de energía consecutivos ¿no? ese es el concepto aquí que vamos a utilizar y va a ocurrir algo parecido a lo que hemos hecho nosotros con el caso de los fotones ¿no? es decir bueno la solución espinorial de esta función de onda sería esta hay que adicionar el spin pero la idea es tratar de determinar cómo se distribuyen los electrones en estos niveles de energía ¿no? entonces suponiendo que tenemos una cantidad de electrones muy pero muy grande yo puedo definir por ejemplo una función que vamos a llamar la densidad de distribución de la energía en un intervalo de energías E y E más delta de E ¿no? o sea si escribimos esa densidad de esta manera esta multiplicación me va a dar entonces el número de estados electrónicos cuya energía está entre E y E más diferencial de E ahora esa cantidad se puede determinar eso va a depender de estos números cuánticos que están aquí y hay que tomar en cuenta de que aquí hay este hay degeneración ¿no? o sea por cada por cada tres números cuánticos es posible tener un trío que tenga la misma la misma energía entonces justamente eso va a depender de cuánto es este N que está aquí entonces si tú por ejemplo calculas haces una gráfica tridimensional con tres ejes que representen estos números cuánticos N, X, N, Y y N, Z a un mismo radio N tú vas a tener una cierta cantidad de puntos y es la cantidad de puntos que hay en este cascarón les daría por ejemplo la degeneración en ese estado N ¿no es cierto? entonces si esta es la densidad ¿no? este si esto representa el número de estados ¿no? el número de estados asociados a una cierta a una cierta este rango de energías infinitesimal aquí por ejemplo yo puedo por ejemplo determinar mediante este mediante una integral cuánto es el total de estados que tengo aquí eso no es difícil y el total de estados sería equivalente este al volumen que tengo que tengo aquí en función de estos N ¿no? entonces ese volumen en este caso es este cuatro tercios de pi un octavo de cuatro tercios de pi por el radio al cubo pero hay que multiplicarle por dos justamente porque tengo o sea en cada uno de estos estados yo tengo dos estados espinoriales que pueden ser el up o el down ¿no? por eso es que este dos que está aquí es justamente porque tú tienes un estado up o un estado down ¿no? entonces de esa manera el número total ¿ya? el número total de N que hay aquí estaría dado por esta por esta integral y eso lo puedes hacer porque tú asumes que tienes una cantidad de electrones enorme y por lo tanto es como si ya todos los electrones estuvieran bien juntitos ¿no? como si esta si esta si esta integral te diera exactamente siendo este N muy grande si este NZ es muy grande los números enteros que aparecen aquí están muy pegaditos ¿no? entonces como si estuvieran bien como si eso fuera continuo ¿no? con NZ muy grande es aproximadamente continuo entonces calcular el volumen sería equivalente a calcular el número de puntos que hay entonces de esa manera si tú sustituyes el N en función de la energía que tienes aquí obtienes ese número ¿no? de estados en función de la energía pero como tú quieres solamente el número de estados en este intervalo de energía derivas esto y obtienes esa cantidad ¿no? o sea derivas y obtienes el DDE multiplicado por el diferencial de energía y de esa manera obtienes esa densidad que va a estar dado por esta expresión ¿ven? esta expresión les da entonces la densidad de estados ¿no? la densidad de estados en función de la energía entonces uno puede por ejemplo dibujarlo ¿no? en términos del valor de la energía en términos del valor de energía la cantidad de estados que van a ver va creciendo ¿no? va creciendo porque crece en función de este número N que está aquí ¿no? mientras más grande sea el N hay una mayor cantidad de puntos que va a ser cubierto por este cascarón que tengo aquí entonces si nosotros suponemos ¿no? de que de que tenemos una temperatura de 0 kelvins todos los electrones están en su energía más baja y todos estos estados que están definidos por este número ¿no? supongan por ejemplo que aquí tengo una coordenada que se yo de 20 electronvoltios y aquí tengo 300 eso quiere decir que a la energía de 20 electronvoltios tengo un total de 300 estados ¿no? entonces a medida que va subiendo la energía voy a tener una mayor cantidad de estados pero como tengo un gas que es un número N de electrones y todos esos se van a apilar en los niveles de energía más bajo porque estoy a la temperatura de 0 va a existir una energía a la cual se apilan todos estos electrones y si todos esos electrones se apilan ¿no? a esas a esa energía uno puede calcular cuánto vale esa energía y esa energía es conocida como la energía de Fermi no sé si Fermi le haya puesto energía de Fermi ¿no? no creo ahora esa 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 cantidad de N de electrones se puede determinar pues haciendo esta integral ¿no? y de esa integral tú puedes determinar cuánto vale la energía de Fermi la energía de Fermi estaría dado por esta esta expresión que está en función del N ¿no? donde aquí yo estoy colocando ya el Rho que me representa esta densidad volumétrica de estos de estos estados ¿no? de estos electrones que están aquí y ya teniendo esta energía de Fermi puedes calcular la energía total del sistema entonces la energía total del sistema la determinas multiplicando ¿no? la energía de cada de cada electrón por la densidad de esos electrones en esta capa ¿no es cierto? es decir estás sustituyendo aquí esto ¿no? este es un E está multiplicando por esta altura que sería el DE y luego estás integrando ¿no? a lo largo de toda esta curva por lo tanto eso te va a dar la energía total que sería la suma de energías de cada uno de los electrones ¿no? estás calculando esta área que está aquí y entonces este lo que tú vas a tener ahí es esta esta expresión ¿no? y esta expresión que tenemos aquí te permite determinar esta energía total como en función de la energía de Fermi entonces aquí hay varias cosas que se pueden obtener que se pueden calcular yo supongo que esto deben haberlo hecho ustedes en mecánica estadística no estoy seguro de eso igual aquí lo estoy haciendo porque lo voy a utilizar después hasta aquí alguna pregunta ya todo bien entonces ahora tú puedes por ejemplo trabajar también con la función de onda este con la función de onda total aquí se está calculando la energía promedio la función de onda este asociada a una función de onda piloto porque esta de acá este término es como si tú tuvieras una una función de onda hacia la derecha más una función de onda hacia la izquierda ¿no? esa función de onda es esta pues ¿no? esta tiene tres elementos tiene tres componentes una parte es como si viajara horizontalmente otra verticalmente etcétera y de esa manera tú puedes definir por ejemplo estos números este estos números de onda en función de esos de esos este de esos números cuánticos que aparecen por la interferencia de estas funciones de onda esto es igualito a lo que hicimos este en fotones ¿no? con fotones y de esa manera tú vas a tener de que el el diferencial de volumen de este espacio que está aquí de este espacio que está aquí tú lo puedes expresar como un diferencial de volumen pero este teniendo en cuenta un espacio donde los ejes sean ahora los números de onda ¿no? recuerden que los números de onda son proporcionales a la cantidad de movimiento y aquí lo estoy expresando en términos de coordenadas esféricas en este espacio ¿no? que sería ese es el espacio de momentos ¿no? el espacio canónicamente conjugado al espacio de configuraciones entonces a esto se le llama justamente volumen del espacio de fase ahora como tenemos dos posibles este o sea por cada electrón tenemos por cada estado podemos tener dos electrones por el spin multiplico por dos y me daría el espacio de fase ya total incluyendo el spin ¿ya? este es otro ¿no? esto de acá incluye el spin a esta partecita se le llama volumen unitario en el espacio de fase y como ven depende del volumen del volumen de la caja ¿no? en la cual se encuentran los electrones entonces para aquellos electrones que presenten una energía cinética equivalente a esta cantidad ¿no? recuerden que el de que el K es proporcional justamente a la cantidad de movimiento entonces esos electrones con esta energía cinética van a estar en una esfera ¿no? de radio K definido por este radio en este espacio de configuraciones y eso va a ser el número de orbitales este que va a estar definido por esta esta cantidad el número de orbitales es el número de estados ¿no? entonces yo voy a tener dentro de esa esfera toda esta cantidad de estados con esta energía cinética ¿no? hasta esta energía cinética entonces aquí simplemente se está calculando se está sustituyendo el K por en función de la energía por esta regla que tenemos aquí ¿no? esta regla que está aquí se puede definir el K en función justamente de la energía donde SK este cuadrado es este KX cuadrado más KY cuadrado más KZ cuadrado ahora esto claro este procedimiento de aquí de 2, 5, 6 y el 4, 5 que era este este procedimiento de aquí son completamente equivalentes solo que en un caso estoy trabajando este con un cierta cierto los N son positivos y en este caso con los K este yo puedo extender a un K negativo ¿no? entonces en este espacio de fase a partir justamente de ese de ese de ese K que hemos calculado calculo lo que se llama el K de Fermi que es como una esfera donde van a estar contenidos todos los estados de los electrones dentro de esta esferita que está aquí esto se le va a llamar esta esfera de Fermi y todos estos electrones van a tener justamente esa energía hasta esta energía cinética que tenemos producto de que de que la temperatura sea reducido ¿no? esto repito producto de que la temperatura sea reducido y esto acá es interesante porque por más de que la temperatura sea 0 K queda esta remanente de energía ¿no? en el caso de los fermiones eso es bastante pero bastante bastante interesante y es justamente por su capacidad de no tener este hay dos cosas aquí ¿no? por el hecho de que estos tienen energía cinética la primera es que en mecánica cuántica o sea en el mundo microscópico es imposible tener energía 0 imposible ¿no? el oscilador armónico por ejemplo siempre empieza a un nivel de energía diferente de 0 y en el caso este que tenemos aquí de la esfera de Fermi este el hecho de que sean fermiones también implica de que no todos apiñan en el nivel más bajo sino que cada uno va a estar apiñado en niveles superiores entonces eso quiere decir de que queda un remanente de temperatura ¿no? o sea no tienes que ir hasta la temperatura 0 para que se apiñen todos los electrones aquí es suficiente con llegar a cierta temperatura para que los electrones se apiñen en estos estados que en el espacio de fase forman esta esfera volumétrica ¿no? entonces uno puede calcular esa energía llamada energía de Fermi o temperatura de Fermi este utilizando ¿no? esta esta relación de Boltzmann que tenemos que tenemos aquí entonces de esa manera nosotros tenemos justamente esta temperatura de Fermi esta relación de Boltzmann es de teoría cinética de gases ¿no? por los elementos de distribución muy bien ahora acá este he hecho todos los cálculos lo que quiero que hagan ahora ustedes es que calculen todo nuevamente pero en dos dimensiones en tres en dos dimensiones ¿no? en una dimensión la temperatura la temperatura de Fermi la energía este total calculen la energía promedio pero para el caso de una y dos dimensiones ¿no? o sea tienen que repetir todo pero trabajan aquí con primero con una función de onda en dos dimensiones luego en una dimensión y listo ¿no? o sea no eso no no va a ser un problema espero que no sea un problema para ustedes ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿no hay preguntas? ya lo que viene no sé si voy a acabarlo en este tiempo que queda así que lo voy a dejar para la siguiente clase